Esta es una canción del señor Rodolfo Mili Morales Por favor, cantela para nosotros, ¿ok? Bien fuerte, les escucho Escribe una palabra sin nada más Digo hasta una palabra después de tanto tiempo Después de tanto hablar Dice Amén Esta es una canción para como el primer beso Ana con esta canción Ana con esta canción Ana con la manera Ana con la vida Mi pasión y mi pasión De mis besos tus deseos La cantidad Eres esta La melodía La razón de mi acolía No quiero ver el sol sin tu presencia Me marcho a su esperanza en mi vida No quiero ver su luz No quiero ver la vida en mi vida Vamos, que se escuche todo el cantor que está, lo dice No quiero ver la vida en mi vida Que me hace falta Que la vida escondió Que se les va Me parece imposible que me vayas Y que se despedida mi esperanza ¿Qué vas a hacer esta noche? No quiero ver la vida en mi vida No quiero ver la vida en mi vida Dice Esta noche es fantasía Es la luna brinda, brinda Pero me falta sangre Toda vida Al salir de la ciudad Allá tenemos soledad Vamos, queremos escuchar bien fuerte Y pasará La noche con la noche Se la fará más Y pasará Porque eso les impamos ahora Y pasas en la noche De un hijo a ser feliz Iremos a la luna La luna de libertad Que vas a hacer esta noche Y pasará la luna de libertad